Macarena Macarena tiene un coño que se llama, que se llama y apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un coño que se llama, que se llama y apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. ¡Eh! Macarena ¡Eh! Macarena Macarena, macarena, macarena ¿Qué es igual lo verano me pape ya? Macarena, macarena, macarena ¿Qué es igual la movida guerrilla? ¡Gracias!